Pese a que este jueves la mayoría de ciudadanos trabajó o estudió, el movimiento desde horas de la mañana fue diferente en la terminal terrestre. En las diferentes empresas de transporte se observaban largas colas para adquirir pasajes y viajar a sus destinos. Sin embargo, no todos encontraron boleto, ya que estos se habían terminado de forma especial para la ciudad de Guayaquil. Ahorita están viajando bastante a Guayaquil. ¿Ya lo tienen para hoy a Guayaquil? No, ya hay que poner otros buses. ¿A dónde va? A Guayaquil. Sí, por feria, ¿dónde voy? ¿Se va a dónde? A Guayaquil, Guayaquil a disfrutar las vacaciones. En empresas de transporte como la cooperativa Loja se incrementaron para este feriado nueve turnos extras a Quito y cuatro a Guayaquil, y ya todos se encontraban llenos, de igual forma en la cooperativa Nambija. Unos tres, unos cuatro, cinco. Sin embargo, otras empresas señalan que la venta ha estado normal y que no se han incrementado turnos extras como la cooperativa Viajeros, que va a Cuenca, Quito y Lanzaza. Normal, hasta el momento normal. Pese a que la aspiración de la mayoría de ciudadanos es salir en este feriado y disfrutar de otras ciudades, hay quienes se conforman con ir a despedir a sus familiares en el terminal terrestre. Mi mamá se va. ¿Y a usted qué hará? ¿Qué sufría? Yo estaré en la casa. ¿No se va a ningún lado? No. ¿Por qué? Porque no hay plata. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.